En esta ocasión se trata de una finca ubicada en el distrito de Limoncito de Cotobrus, donde murió un bovino, por lo que el Servicio Nacional de Salud Animal contabiliza ya el cuarto brote de rabia paralítica vomina. Según informaron, el día 24 de febrero anterior se recibió una llamada telefónica de un médico veterinario privado, que informaba sobre una vaca de aproximadamente 5 años que presentaba sintomatología nerviosa, en coordinación al caminar, cierta parálisis de tren posterior caída y que le pareció ser un posible caso de rabia paralítica bovina, por lo que Senasa se puso en contacto con el propietario para seguir la evolución del caso y el 3 de marzo se obtuvo resultado positivo de rabia paralítica bovina, por lo que se iniciaron las labores propias de atención del brote y se procedió a la coordinación con autoridades del Ministerio de Salud Local para la aplicación del protocolo correspondiente en relación a la población humana con posible exposición. Los 10 bovinos fueron vacunados por el propietario unos días después sin esperar el resultado del laboratorio. Hasta el momento no se presentan más animales afectados. La rabia es una enfermedad vírica que afecta al sistema nervioso central de los animales de sangre caliente, incluidos los humanos. Provoca descoordinación, dificultad para caminar, salivación, parálisis de las patas que impide levantarse, retorsión de cuello y, por último, la muerte. Ante este brote, los especialistas recomiendan evitar el contacto con animales enfermos que presenten síntomas nerviosos y enterar los cadáveres de los animales. Senasa recomienda a los ganaderos de la zona mantener los animales vacunados anualmente por tratarse de una zona endémica a rabia paralítica bovina y reportar de inmediato cualquier caso sospechoso en la oficina de Senasa más cercana.